¿Qué es la poeta Martiniqueza? La poeta Martiniqueza que escribe Splash se revela y rompe los barrotes y las cadenas que la encierran en esa jaula caribeña. Splash, el poemario de LP5 Editora, es una especie de legado de una mujer contestataria y transgresora. Más aún, es un manifiesto de libertad y de autonomía que rompe con los esquemas preconcebidos. Muchos de ellos racistas, clasistas y por ende excluyentes, discriminatorios y quien dice discriminatorio dice violento. Splash es un manifiesto que lanza un dardo al ojo del huracán y al volverlo ciego, éste responde con la furia de un cataclismo sísmico. Desde el primer poema titulado precisamente Splash se siente la indignación como si se tratase de un torrente salido de su cauce que inunda todo a su alrededor y al mismo tiempo se escucha la música del agua transformada en una sinfonía compuesta por la caída vertiginosa de las palabras que se chocan con las rocas en el fondo del abismo. Splash es una catarata de imágenes que atrapan desde el primer poema y es también un poemario que refleja la fuerza descomunal de la naturaleza. Splash posee una violencia impresionante en el manejo de la palabra, una violencia muy bien llevada además con la que la poeta pretende arrasar los prejuicios de una cultura heteropatriarcal que con su machismo y misoginia controla todos los estamentos de la sociedad e impide el ascenso social tan necesario para subvertir el orden por ella establecidos. Soñé con un áfrica antes de la gran violencia, antes del gran estupor imperial. He soñado otra vez demasiado ingenua con departamentos y territorios despertándose incrédulos en países soberanos, regodeándose, preguntándose si no han como yo soñado. Nicole Cash es una mujer rebelde que no hace concesiones ni se le arrodilla a nadie y cuando hablo de nadie me refiero tanto a los políticos como a poetas e intelectuales, esos mismos que de dientes para afuera condenan el racismo, el vasallaje y la penuria de los pueblos sometidos y esclavizados, pero que a la hora de denunciarlos se esconden detrás de su caparazón de intelectuales correctos, de esos que no quieren quedar mal con los poderosos de turno. Es como si al mirarse en el espejo la imagen reflejada fuese cubierta inmediatamente por un paño de olvido. En otras palabras, seguimos siendo eternos, Dorian Gray, en el sentido que ocultamos nuestros verdaderos rostros, ese que Nicole Cash nos pone al frente de este poemario que hurga en las entrañas de un pasado oprobioso. Y al hacerlo corta con un bisturí muy finamente cada una de las cicatrices que creíamos invisibles y cerradas para siempre. Y luego nos las expone al frente de nuestros propios prejuicios para que el sol calcinante del Caribe difunda sus olores más allá de nuestras propias conciencias. No sé decir, Metrópolis. ¡Qué nombre curioso para un país! Tampoco decir allá, para designar a Francia el duro país de mi infancia, mi hermandad explotada a los vientos del bumidoma, mi infancia disfrazada a sabor a manzana francesa. Lo siento, lo siento, no puedo decir gracias. Gracias a Jules Ferry y al 40%. Gracias a tantos subsidios, todos ustedes han hecho bien el trabajo. También han lavado nuestras cabezas descerebradas. Es una denuncia visceral del sistema paternalista que corroe las bases mismas de una sociedad que pugna por la igualdad de condiciones, tanto a nivel educativo como jurídico, sanitario, de vivienda digna, entre muchos otros aspectos. Es bien sabido que las subvenciones deben ir acompañadas de políticas que aceleren el crecimiento económico de una población, de una región y de un país. Cuando eso no sucede, la población entra en una especie de sopor que le impide sacudirse y gritar dos palabras necesarias para la recuperación de su dignidad y para poder salir adelante económica y socialmente. Esas palabras son libertad e igualdad. Algo muy escaso en los tiempos precarios que nos hacen agachar la cabeza. Y lo digo porque hoy más que nunca las libertades individuales y grupales están en riesgo. La democracia comienza ahora a darse y se precipita en el más profundo de los abismos. Por eso, Nicole Cage recuerda al gran poeta Mécisère, quien junto con Leopold Cédar Senghor y Léon Gontradamain, creó el movimiento de la negritud. Ese movimiento que recordaba que África negra y el Caribe existen y que fue el baluarte de su lucha por ser visibles y que abogaba por reencontrar la identidad robada y pisoteada. Término que representó la lucha por recuperar los magníficos restos de una cultura milenaria. En este caso preciso, la palabra, la tradición oral, el canto, la poesía y la música que la acompaña. Y es que el sistema educativo y político eurocentrista que impera en toda América Latina también existe en los territorios mal llamados de ultramar, como son las islas de la Martinica, de la Guadalupe, San Martín, San Martín y el territorio de la Guayana francesa. Esto solo para nombrar los territorios franceses en el Caribe. El sistema educativo francés tiene decenas de liceos que llevan el nombre de Colbert, el ministro de Luis XIV, que fundó la compañía de las Indias Occidentales, o sea, la compañía que se dedicó a promover la esclavitud y por ende el comercio infame de los negros que eran lanzados a las bodegas de los navíos donde muchos de ellos morían como consecuencia directa de las condiciones infames en que eran transportados desde África a América. Colbert dio los primeros pasos de lo que se denominó el Código Negro que autorizaba la tortura y la mutilación, oígase bien, la mutilación de los esclavos que por una u otra razón osaban rebelarse en contra de la trata. En otras palabras, el Código Negro legalizó la práctica oprobiosa de la esclavitud. Es más, hasta hace alrededor de unos 10 años en un texto escolar francés y por ende oficial se ensalzaba el sistema colonialista que la metrópoli había llevado a cabo en sus territorios de ultramar. Por años se evitó que los textos dedicados a la enseñanza pública, tanto de la primaria como de la secundaria, escarbasen en el pasado colonialista francés, por lo que se emitía el análisis sereno y objetivo sobre lo que dicho sistema representó y representa. En el país que hoy en día conocemos como Francia, una de las 10 potencias económicas y militares de todo el orbe. Y es que el racismo se alimenta desde todos los puntos cardinales de ese hexágono que tanto poder tiene en el mundo actual. Por eso en el poema no era suficiente, la poeta grita, no era suficiente dar la vuelta forzada al árbol del olvido, no era suficiente demonizar nuestros nombres y nuestros dioses, no era suficiente, no borrar todo rastro de quienes fuimos, todavía tenían que enseñarnos el desprecio de nosotros mismos. El odio del país original, todavía tenían que inculcarnos el arte y la manera de ridiculizarnos. En mi isla de risas y gritos, dice, mi isla desarraicada a merced de las olas de la historia, de los caprichos hexagonales, del apetito voraz de los hombres de partículas, sueñas sin embargo y concomitantemente de anclaje y luego de vuelo. Y se lamenta al recordar que a esa isla le faltan anclas, ya que pareciera que fuese un navío que ha perdido el rumbo y al que las olas furiosas de la historia la llevan de un lado para otro, impidiéndole encontrar sus propias raíces, esas que a veces llegan con los vientos de África. No hay peor espejo que el que nos niega las raíces. Por eso la isla navega a la deriva, por eso carece de anclas y por eso sacudida por huracanes de olvido y desesperanza. Por eso no cabe en la Francia hexagonal, esa Francia de pasado colonialista y que tiene ojos solo para la metrópoli. Esa mirada hexagonal es la mirada de lo propio, es el gesto que borra y hunde a su pueblo negro. Esto los ha autorizado a decidir que no habría tregua en la temporada de la casa. Yo, mujer, negra caribeña, he decidido vivir lo que tengo que vivir sin pedir el derecho a existir, sin pasar mi vida demostrándoles que están equivocados. Por eso mismo se niega a ser una dudú, una pupe, una muñeca de placer que luego se desecha en los matorrales. No camino envuelta en un cálido aroma de vainilla y canela, mi piel no es de nispero, se ha despellejado demasiado con las espinas de los matorrales y mis besos no serán sabor mango, San Julián o Caimito para vuestros apetitos voraces. Por eso en el siguiente poema leemos, sé el agua viva que salpica la sed del desierto, sé más que mi voz, sé. En Fue la Gacela la poeta se revela en contra de esa especie de destino, de adoro sociocultural e incluso religioso, que lanza a las mujeres afrodescendientes al borde del camino, léase al borde de la historia y de la justicia social. Y en Recupero mi voz da un alarido semejante al magma y a la lava de un volcán que explota después de mil años de silencio. Pero no ha habido más que silencios, reproches y violentos hornos, volcanes. Volcán mi cólera petrificada, volcán el trueno de mi voz procedente de la primordial raíz de la demasiado fecunda matriz. Denuncio el sacrificio, recupero mi palabra, mis promesas, mis sueños y mi canto. Aprenderé del sol, el calor del timbre, aprenderé de los ríos, la clara fluidez. En Oro Negro descubrimos a la feminista que col cual volcán explota y lanza sus rocas incandescentes sin pedir permiso y arrasando con todo lo que anteriormente la subyugaba y la sometía. No han sabido callarme. Desde el primer segundo, el primer soplo autónomo, cuando el aire le invade como una insoportable quemadura y no le queda otra alternativa que gritar con toda la fuerza de los pulmones cuya existencia usted no sospechaba. Si, desde el primer grito, apenas el primer soplo, yo he sabido que debía oponerme para existir. Splash es un poemario poderoso, desbordante de vida, es un clamor por la justicia y por la equidad en un país que se dice cuna de los derechos humanos y que, sin embargo, los viola todos los días. Splash es un poemario político que grita por la libertad, no solo individual, sino grupal y, por ende, social y territorial. Es, también, un poemario que navega por diferentes lenguas y culturas, ya que Nicole Cash, su autora, es políglota. Así que, si bien escribe en francés su lengua materna, también nos lleva por los meandros del creol de la Martinica, su otra lengua materna y, además, ancestral. Y luego traduce su libro al inglés y al español, una riqueza cultural y lingüística inconmensurable y que nos recuerda que así hulemos lenguas diferentes la historia de los pueblos oprimidos y colonizados y, sobre todo, la historia de la mujer vejada y esclavizada a la que se desea despojar de su esencia humana es la misma, independientemente del lugar en el que se encuentre. Me refiero a que su lucha es la lucha de todas las mujeres caribeñas. Y cuando digo caribeñas, digo negras, mestizas e indígenas. La historia del Caribe es una sola. Por eso, Nicole Cash nos incita a romper las cadenas y a salir de la jaula del vasallaje y del oprobio. Chapó, Nicole Cash. Soy Berta Lucía Estrada, crítica literaria. Hola, buenas. Me llamo Juan Río Chizia Fá, escritor e investigador nacido en Guinea Ecuatorial. Actualmente resido en el Reino Unido y mi actividad diaria es investigar sobre la literatura de Guinea Ecuatorial, la literatura africana en español. Y, bueno, por destinos de la vida, tuve la suerte de entrar en contacto con la escritora de Martinica, llamada Nicole, que acaba de publicar el poemario titulado Slav. Deciros que tras leer el poemario de nuestra autora, he descubierto que merece la pena leer literatura contemporánea, merece la pena leer poesía contemporánea, ya que nuestra autora en ese poemario demuestra una calidad literaria, demuestra, digamos, una intelectualidad moderna, ya que su poesía es simple, su poesía es sencilla, y denuncia cosas, denuncia aspectos de nuestra vida cotidiana que muchas veces se nos olvida, ¿no?, con el paso del tiempo. Me ha parecido una poesía al mismo tiempo reivindicativa porque denuncia, denuncia bastantes cosas que en la actualidad muchos autores no se atreverían, ¿no?, a denunciar. Como bien he dicho anteriormente, es un libro y es una autora que merece mucha atención, ¿vale? Un aspecto, otra cosa importante que me hizo de alguna manera tener una conexión más íntima con la obra es que su autora me recordó esa conexión que tenemos las personas afrodescendientes, las personas de origen africano, porque, claro, yo nací en África, como bien he dicho, nací en Guinea Ecuatorial y la poesía de Nicole me recuerda, me recuerda, digamos, los tambores de mis ancestros, me recuerda esa conexión espiritual en nuestras aldeas, ¿no? A pesar de haber pasado muchos años desde que parte de nuestros ancestros históricamente se les movieron del lugar, les sacaron de África y les pusieron en un territorio que desconocían, en la poesía de Nicole he sentido esa conexión y creo que los lectores podrán sentir desde aspectos diferentes, en ese caso, por mi parte, la conexión africana, pero creo que los autores podrán descubrir, digamos, esos aspectos vibrantes, digamos, esa conexión intelectual y esa necesidad de poder hablar, ¿no? A través de este libro, Nicole habla por nosotros, Nicole denuncia lo que muchos se callarían, ¿no? Denuncia lo que muchos, de alguna manera, no podemos hacer a través de la palabra. Ella lo hace a través de la poesía, ¿no? Y le agradezco mucho que me haya permitido formar parte de su carrera literaria, formar parte de su trayectoria, ¿no? Porque me hace sentirme importante y me siento, me siento agraciado, ¿no? Por esa entrega, ¿no? Porque, claro, es una nueva relación intelectual que mantengo y mantendré. Y también gracias a la editorial LP5 que vio en mí esa capacidad para poder formar parte de su familia editorial. Os animo, os animo muchísimo a acercaros a la obra de Nicole, que es una autora que nos defraudará, que nos defraudará. Yo, como mantengo en el epílogo, yo normalmente no leo poesía contemporánea, leo mucha poesía clásica, pero al llegar en mis manos el poemario de Nicole, sentí esa necesidad, sentí esa vibración, sentí esta luz de poder degustar, de poder disfrutar de una poesía contemporánea, de calidad, de una poesía contemporánea que tiene la fuerza necesaria como para poder transformar el mundo. Por tanto, os animo a todos a leer a Nicole, a escucharla y a arroparla, ¿no?, en su carrera literaria. Con Splash quise poner el dedo en las llagas de las conveniencias sociales, de las guerras que ensangrientan el mundo, de las violencias seculares que obstaculizan el presente y no permiten prever un futuro sereno y pacífico, del dodoísmo, el folclore y su cortejo de infantilización. Pero no quiero solo denunciar, no quiero solo ser anti, quiero ser fuerza de propuesta, como lo afirmo en Manifiesto Pro. reivindico estar a favor de la esperanza, de la combatividad, de la alegría, de la fraternidad, de la vida. Me siento tan profundamente caribeña como africana y ciudadana del mundo. Recorro también los arcanos de mi historia personal y a veces incluso íntima. Una historia que, sin embargo, no deja de confundirse con la de toda mujer y más ampliamente de todo ser humano. Exhorto a las mujeres a la insumisión o al vuelo. Y después de recorrer mis propias sombras, puedo ver el camino recorrido y prepararme para saborear toda luz y creer en el poder del amor y de la fraternidad. Mi isla de risas y gritos. En mi isla hay de que disfrutar y que hacer también. Hay de que reír y mucho para gritar. En mi isla se llora como se ríe. Se ríe de amarillo más a menudo que raro. Se llamó a eso el reír del ahorcado, aquel que se ríe aún de sí mismo todo mientras la soga le encierra el cuero. Mi isla es una paradoja viviente, una paradoja flagrante, una paradoja exacerbada, una íntima histeria, un delirio colectivo tan fascinante mi isla que cofradías de algas marrones vienen muy a menudo a desgranar sus rosarios de ofrendas y su pestilente incencio al cielo abierto de sus orillas. Tan hechizante mi isla que el lejano Sahara no ha dejado de lanzar su bufanda de niebla al asalto de un cielo más que incierto. Mi isla a su pesar infanticida color de cona a sus hijos y a su lama sus campos. Mi isla donde el fuego de granadas viene a sorprender a los cantos alegres a volar y volar en pedazos las ilusiones finales sobre una justicia injusta. Mi isla donde atrapas tu muerte para un scooter de más para un batón o un caillú que falta. Mi isla desarraigada mi isla desarraigada a meser de las olas de la historia de los caprichos hexagonales del apetito voraz de los hombres de partículas sueña sin embargo y concomitantemente de anclaje y luego de vuelo de memorias recuperadas de futuros soberanos mi isla mi isla herida abierta por garras atlánticas herida punzante por moldeduras de cedit y loca la lluvia ligera conjura el rocillo ruega por la sal del mar y el viento del mar abierto exige reparación convoca curación mi isla mi isla es mi mayor derrota y mi desafío más bello